Quiero extrañablemente mi patria y la amo más que mi vida. 11 de septiembre se enciende Chile con la vida o con la muerte de los rojos giles, listos los cañones de los bravos tanques, vuelan los aviones, misiles al ataque. 11 de septiembre no seas cobarde, pisar a la calle como lo hicieron tus padres para defender esa libertad que con gallardía logramos conquistar. 11 de septiembre no seas cobarde, pisar a la calle como lo hicieron tus padres para defender esa libertad. El mar se está traído. 11 de septiembre viva la nación de chilenos bien nacidos como soldados de Dios. Ya sabemos todos como dijo el general, cuando muerda el comunismo de mí se acordará. Cuando los chilenos vean lo que hace el comunismo, cuando los chilenos se entiendan, los engañan, las falacias, como lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. El libertador de nuestra nación a puro corazón, valiente y con honros. El libertador de nuestra nación a puro corazón, valiente y con honros. El libertador de nuestra nación a puro corazón, valiente y con honros. Los señores políticos se dan cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. El libertador de nuestra nación a puro corazón, valiente y con honros. Gracias por ver el video